Un fariseo invitó a Jesús a cenar en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las grandes controversias, uno de los temas respecto de los que Jesús suele tener grandes controversias con las autoridades del pueblo, es precisamente el tema de la ley. También sucede con el templo, también sucede con el cumplimiento del sábado, y las restricciones que ese día tan especial tenía. Y la ley es otro de esos aspectos que generan roces o rispideces entre Jesús y algunos miembros de su pueblo, como sucede aquí en el Evangelio. La primera lectura trae palabras de Pablo que recogen una reflexión muy bonita que está en el capítulo 13 de la sabiduría. Los invitamos desde ya que puedan leerlo en casa. Ahí habla de cómo, a través de la contemplación de la creación, de los bienes, de la creación, de la belleza y el orden de la creación, podemos llegar a conocer la existencia de Dios. El mismo libro de la sabiduría lo dice Pablo en la carta a los romanos, que recién leíamos también, que muchos no lograron dar ese paso, de a través de la contemplación de la creación llegar a conocer que Dios existe y cuán cerca está de nosotros. Algo similar pasa con este fariseo que invita a Jesús a comer. Él no tiene ya solo la creación para conocer a Dios, sino además la ley. Todo el pueblo había recibido como un don de Dios la ley para conducirse en santidad, en fidelidad a la alianza y ser el pueblo agradable a los ojos de Dios, que el mismo Dios se había elegido. Aún en medio de otros pueblos más numerosos, más fuertes, con dioses que en apariencia eran más poderosos y tenían profetas que hacían cosas extrañas, el pueblo israelí estaba llamado a tener una alianza de unicidad, única con Dios el Señor y cumplir día y noche la ley. El tema es que Jesús se encuentra muchas veces como para muchos fariseos y otros del pueblo, el cumplimiento de la ley se volvió como ese objeto de amor que estaba dedicado a Dios. Muchas veces da la impresión de que el amor que a través de la ley debían tributarle a Dios los judíos, se lo terminaban tributando de la ley. Como si se hubieran enamorado de la ley de Dios y hubieran abandonado el amor a Dios que la ley buscaba suscitar en sus corazones. Por eso Jesús siempre busca no anular la ley. Él mismo lo dice en un pasaje del Evangelio. No vayan a pensar que yo vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud. ¿Y esa plenitud cuál es? Que cumpliendo la ley nosotros, cumpliendo la ley día y noche, la ley del mandamiento del amor, podamos amar a Dios y amar al prójimo como Dios lo espera. No como a nosotros nos parece más o menos y nos vamos armando ahí lo que más o menos podemos ir haciendo. No, no, no. Según el camino señalado por Dios, contando con su gracia y no olvidándonos de que esa es la meta. El amor a Dios, el amor al hombre y así alcanzar la salvación. Que el Señor nos ayude con su gracia y con su misericordia a cumplir la ley que Él ha escrito en nuestros corazones día y noche. A ser hijos fieles en su presencia y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!